El rey del bajo, Bobby Valentín. 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 Dime lo que te pasó Que no has vuelto más por aquí Dime lo que te pasó Que no has vuelto más por aquí Y grita yo no me busco Ojo a mí me busco tanto Que el gusto me avergonzó Dime, dime ¿Qué fue lo que te pasó? Que no has vuelto más por aquí ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? ¡Un señal! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!